Nadie borrará mis besos Nadie borrará mis besos porque a fuego los marqué Y aunque beses otras bocas, en tu piel siempre estaré Muchos dicen que en el mundo todo, todo se termina Pero de algo estoy segura que mi amor no morirá Porque tú llevas mi marca, sé yo de mi amor primero De mis besos tan sinceros que nadie podrá borrar Yo te juro que mi boca sabe mucho de tu boca Compartieron tantas cosas, gustó a miel y gustó a miel Nadie borrará mis besos si hasta la otra vida mi marca llevarás Nadie borrará mis besos si hasta la otra vida mi marca llevarás Muchos dicen que en el mundo todo, todo se termina Pero de algo estoy segura que mi amor no morirá Porque tú llevas mi marca, sé yo de mi amor primero De mis besos tan sinceros que nadie podrá borrar Yo te juro que mi boca sabe mucho de tu boca Compartieron tantas cosas, gustó a miel y gustó a miel Nadie borrará mis besos si hasta la otra vida mi marca llevarás Nadie borrará mis besos si hasta la otra vida mi marca llevarás